Amigos, seguimos en el Zócalo Capitalino y es así como agradecen al presidente Andrés Manuel López Obrador con esta pancarta, en agradecimiento al presidente de pueblos indígenas de Chiapas. Así, así agradecen al presidente Andrés Manuel López Obrador, amigos. Vean, este es el verdadero pueblo. Así, así agradecen al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vean, con una pancarta diciéndole gracias, presidente. Vean. Vean, así, así vienen a manifestarse en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el verdadero pueblo, amigos, y no esos fifís que hacen marchas miniatura que prácticamente, pues, tratan de manchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy es el día, un día muy importante, muy, muy importante, porque se demuestra que el pueblo realmente está satisfecho con este inicio de gobierno del presidente. Un presidente que ha cumplido, un presidente que se le nota estas ganas de querer transformar a México. Y, bueno, amigos, vemos aquí varias personas de Chiapas. Vean aquí, aquí están avanzando. Vean. Un mensaje para el presidente. Que los hermanos indígenas del estado de Chiapas, todos los hermanos y hermanas indígenas, estamos con él en esta cuarta transformación, y no se encuentra solo. Un presidente muy, muy distinto, porque se le notan esas ganas de querer cambiar a México a comparación de gobiernos anteriores que solo saquearon al país. Es correcto. Esta es la cuarta transformación, lo que necesitaba el país, lo que necesitaban los mexicanos, y hoy, y hoy, se está demostrando en este primer aniversario desde el triunfo de nuestro presidente de la República. Y desde Chiapas, los hermanos indígenas aquí presenten, aquí estamos los representantes, la voz, la voz desde todos los pueblos hermanos indígenas. Este es el verdadero apoyo desde Chiapas. Y por último, un mensajito para esos expresidentes que no dejan en paz, y quieren manchar al presidente Andrés Manuel López Obrador con mini marchas, que prácticamente no saben ni lo que quieren. Un mensajito para toda esta gente. Para aquellos hermanos que están en contra de la cuarta transformación, que nos den la oportunidad de trabajar, y que le den la oportunidad de trabajar a nuestro presidente de la República. porque son los intereses que nada más ellos pelean, pero nosotros no. Es la justicia social encabezada por nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Un saludo muy, muy especial para Chiapas. Y este es el verdadero apoyo hacia el presidente. Hoy es un día muy, muy importante, donde se ve el respaldo que tiene el presidente del pueblo. Un saludo, un saludote para Chiapas. Un saludo, un saludo, un buen saludo, y un saludo en la capital, celebrando el primer aniversario de nuestro presidente de la República. Dios bendiga a Chiapas, y Dios bendiga a México, y Dios bendiga a nuestro presidente de la República, y a nuestro gobernador, Rutilio Escandón. Cadenas. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, seguimos. Esto es una porra para el presidente, una porra. Gracias. Eso y así se vive, amigos, el apoyo, el apoyo hacia el presidente. Y nos vemos, nos vemos enseguida, amigos. Nosotros seguimos aquí en el Zócalo informándoles todo lo que sucede.